bienvenidos al tambo de santa rosa de michoyo esta plataforma de servicios está ubicada en la provincia de tocache distrito de pólvora a cinco horas de la ciudad de tarapota y desde hoy será un tambo bicentenario en esta oficina brindamos soporte a la población vulnerable de los 33 caceríos del área de influencia del tambo para acercar los servicios a la población más necesitada en el auditorio desarrollamos talleres capacitaciones sesiones demostrativas en articulación con entidades públicas y privadas para mejorar la calidad de vida de la población a través del trabajo articulado con el gobierno regional de san martín se pudo implementar este modo de desarrollo infantil temprano que ayudará al desarrollo integral de los niñas niños menores de cinco años de edad dentro de su comunidad el programa nacional país y el gobierno regional de san martín implementaron este módulo de desarrollo productivo para que la población de la comunidad pueda cultivar hortalizas que contribuirá al desarrollo económico productivo de la comunidad ministerio de desarrollo e inclusión social bicentenario del perú 2021 gobierno del perú www.os.br.gov.au